¡Qué terribles están las lluvias! Y esta es una grandísima realidad. Estamos recién en diciembre, que pasará en enero y febrero. Parece que vamos a comenzar un año muy, muy húmedo, mojadísimo. Lo que ha pasado recientemente, ustedes han visto... Héctor ayer nos ha mostrado imágenes de qué zona era. Alpacoma. Alpacoma. Estamos viendo Alto Tacagua, estamos viendo Alto Cochabamba en Cochabamba y muchas otras zonas, porque realmente hay mucho riesgo por las lluvias. Y el agua de los ríos, el río Piraí, ayer temíamos por la vida de tres tragueros que felizmente fueron rescatados. ¡Ey, amarradlo! ¡Qué mierda! Al menos ocho personas que permanecían atrapadas por las crecidas del río Piraí fueron rescatadas la mañana de este martes con la ayuda de un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana. Efectivos del SAR apoyaron los trabajos y trasladaron a los efectivos hasta las instalaciones de los Diablos Rojos en el aeropuerto El Trompillo. Juan Carlos Calvibontes, viceministro de Defensa Civil, informó que el primer operativo aéreo prestó auxilio a tres trabajadores que se dedican a la extracción de áridos en la cuenca del río, en tanto que en una segunda operación se rescató a cinco personas que realizaban actividades turísticas en la zona en Cuadratrax. Comité, hay que celebrar porque están con vida. Y estamos esta noche con el viceministro de Defensa Civil, don Juan Carlos Calvibontes. Gracias, don Juan Carlos. Estamos comenzando hace dos semanas prácticamente una temporada bastante peligrosa, muy riesgosa para diferentes partes del país. Buenas noches, Miriam, un saludo muy cordial a través tuyo a todos los bolivianos. Hemos ingresado lamentablemente una época ya muy crítica, podríamos decir. Hay siete departamentos que todavía se mantienen en la alerta naranja. Cuatro departamentos ya han sufrido las consecuencias del desastre. El Senami ha emitido una alerta roja para que, de los, mejor dicho, del 23 al 25, esta alerta roja comprende el departamento de Santa Cruz. Ustedes lo han manifestado. El río Piraí es uno de los ríos que va a tener un crecimiento considerable y obviamente que esto va a afectar a algunas poblaciones. Al mismo tiempo que el río Piraí está el río Turutú, el río Grande, el río Yapacaní, pero también el río Misque, que tiene parte de su recorrido por el departamento de Santa Cruz. Esta alerta roja se ha adelantado. Nosotros creíamos que las alertas rojas se iban a dar en el mes de febrero, enero, pero lamentablemente lo estamos ya empezando a sentir en las últimas dos semanas de la gestión 2021. Vice-Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Héctor Uriarte les saluda. ¿Cuáles son las zonas en riesgo? ¿Cuáles son los lugares que en este momento se están tratando de atender? No solamente me voy a referir a aquellos pueblos que están en las provincias, sino también a lugares que desde hace mucho están pidiendo ayuda, por ejemplo, Tequipaya, que no se puede controlar el caudal del río Taquiña. ¿Cómo se está manejando todo esto? Bueno, tradicionalmente hay regiones propias de la inundación en estas épocas. Estamos hablando de la cuenca Taquiña. Ustedes saben que ya hemos tenido un primer revance de esta cuenca. Ahí se vienen haciendo trabajos intensos para reparar los mismos y evitar que, ante la posibilidad de una segunda oleada, podríamos decir, pueda generar daño en consideración. Estamos hablando de la zona del trópico de Cochabamba. Los cinco municipios donde se han hecho trabajos de contención y trabajos de dragado de los ríos para evitar el desborde. Estamos hablando del norte integrado de Santa Cruz, especialmente el municipio de Iapacaní, San Carlos, Buenavista, porque también tradicionalmente estas poblaciones sufren inundaciones. También hemos realizado trabajos de contención en este lugar y esperemos que los mismos puedan disminuir considerablemente y evitar mayores consecuencias. El norte de La Paz, Tijuana, Ipuanay, Mapiri, Teoponte, siguen siendo municipios muy críticos. Esperemos que este año también podamos hacer todo lo posible para no subir las consecuencias de años anteriores. Como defensa civil, conjuntamente las fuerzas armadas, hemos elaborado un plan de atención inmediata, de rescate de personas, de evacuación, armado de campamentos, atención en primera línea de las personas afectadas. Este plan ya está en marcha, está dando sus resultados. Las fuerzas armadas están haciendo un trabajo muy digno de resaltar, de manera que hay la garantía de que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que estos impactos tengan unas menores consecuencias frágiles. Viceministro, estoy tomando en cuenta lo que acaba usted de decir, que están realmente con este plan de prevención para atención de personas y evacuarlas en el momento que tengan que hacerlo, cuando haya alguna inundación que esperemos no pase. Pero, así como se están comportando las lluvias, así como estamos viendo el daño que se está generando en ciudades, en el área rural, no vamos a poder salvar sembradíos, no vamos a poder salvar animales tampoco, ¿no es cierto? ¿Qué se va a hacer con aquello? En lo posible estamos haciendo los esfuerzos para salvar. Obviamente que el tema de la producción agrícola se complica un poco porque, bueno, en algunas regiones está lloviendo con mucha intensidad y está destruyendo prácticamente todos los cultivos. Pero, este, inmediatamente venga la siguiente época de siembra, nosotros tenemos un plan para apoyar a todas las personas afectadas, a los agricultores con semillas, con fertilizantes, y obviamente recuperar rápidamente la economía y también la producción. Un elemento importante que hay que manifestar, a pesar de que ya tenemos alrededor de 2.800 hectáreas que se han perdido, todavía esta cantidad no va a afectar el abastecimiento en los principales mercados de nuestro país. Pero, este, de igual manera estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Rural para que a través de sus técnicos puedan asesorar a las personas que han perdido su producción para recuperarlo lo más antes posible. Muy bien, Viceministro, gracias por haber conversado con nosotros. Sabemos que tiene mucho trabajo, lo estaremos molestando en otra oportunidad. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre dispuesto a conversar porque es importante que la población boliviana tenga información de lo que viene aconteciendo en el país. Y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Viceministro Garbi Montes. Hay que recordar, Miriam, que el presidente en algún momento, a través de su cuenta de Twitter, manifestaba que no se van a escatimar los recursos necesarios por el tema de las lluvias y por lo que se aproximan los meses de enero y también febrero. Exacto. Pero bueno...